Hola, ¿Qué tal, amigas, amigos? Claro que tengo la información para ustedes. Fíjese a lo que le apuesta el pan, pues el pan más que el PRI, pues aunque ya son lo mismo el PRIAN. Bueno, el asunto del avión, porque le han llamado avión a Tolero y que son distractores y que la pandemia y sacan una carta y sacan al cardenal, bueno, hasta la gobernadora de Sonora dice que esa presa, los pilares, no se había terminado hasta que no fue el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que llegó a la presidencia de México, si lo reconocen ellos, pues qué más podemos esperar. Bueno, ahí le va cómo está el asunto relacionado con la elección, sí, porque mientras corren los ríos de millones en el INE para los partidos políticos y sacar los buenos billetes con los que están amafiados de toda la vida, bueno, tenemos que hablar de cómo buscan que se le olvide al pueblo mexicano, sí, al pueblo bueno, al pueblo sabio, que se le olvide, que se le olvide que ese avión lo compró Calderón y lo compró en una cantidad fabulosa y se lo regaló a Peña Nieto para que le tapara sus deslices también gubernamentales. Felipe Calderón, espurio, presidente, que se robó la presidencia en dos mil seis, todo mundo lo sabemos, está documentado. Bueno, ¿qué hacen los panistas ante una realidad que los golpea en el rostro, una realidad que nadie puede negar, le apuestan al olvido? Es que fue el método que utilizó el PRIAN durante décadas. Pasó lo de Salinas, pasó lo de Colosio, las pues la privatización de empresas, de ferrocarriles nacionales con cedillo, el efecto tequila, llegó Fox con el cambio, hacer lo mismo, poquito peor, gasolinazos, los excedentes petroleros, llega Calderón, pues más a la fuerza que legal, porque eso fue un hecho que conocimos todos mexicanas y mexicanos, y luego le regalan la presidencia a Peña, el telepresidente, Peña Nieto. Bueno, le apuestan a que todo eso se nos olvide, los gasolinazos, los incrementos, ah, porque hay pandemia, y es culpa de AMLO. No, por favor, bueno, sale una panista hasta regalar pan azul. ¿Hasta dónde quieren llegar? Bueno, pero le apuestan al olvido, quieren que se nos olvide todo lo que ellos hicieron, y quieren que les den el los ciudadanos den o demos el voto en dos mil veintiuno. Esa es una situación muy personal, hacia quién vaya el voto. Obviamente conozco la tendencia de voto masivo a Morena, pues es una cuestión natural, todos los partidos están involucrados, lo quieran o no, en esta dinámica, pero las de veras, las estrategias que utilizan Mariana Gómez del Campo, está involucrada en el caso Lozoya, está involucrada en los sobornos, también recibió dinero, ahora le apuestan a que se nos olvide, no tenemos memoria, no nos acordamos que Lord Peña era mejor presidente, no salgan con eso, sean serios, por favor, no sean cínicos, se ofenden la inteligencia del pueblo mexicano, por eso les va como les va en las redes sociales, por mucho que digan que nos siguen, que tenemos vistas, es gente que les gusta estarles pues diciendo de cosas, y lo deben entender, pero mire hasta dónde llega, pero le doy los antecedentes, para que vea cómo está la oposición moralmente derrotada, ante una fuerza moral extraordinaria, del líder de la cuarta transformación, si me refiero al presidente Andrés Manuel López Obrador, que un avión atolero, no, o si no es cualquier avión, no lo pueden vender por tan lujoso, por tanto lujo, tanta ostentación, recámaras y con todo, ejercicio ahí, pues un avión de lujo faraónico pues, este es el tema, y cómo la oposición le apuesta al olvido, y sale la sobrina de Calderón a decir que hay que cerrar filas con el pan a dos mil veintiuno, porque la pandemia, muchos muertos, en todo el mundo hay decesos lamentables, y una regidora ya regalando pan azul, que no es el colmo, está para pitorrearse de la risa, pero esto es mucho más serio, si le apuestan a que se nos olvide lo que pasó, y lo que ha pasado en el prianato, no, no, no se nos puede olvidar, tiene que haber una terca memoria de todo el daño del prianato, al pueblo de México, lo empobrecieron, lo saquearon, casi lo exterminan, a no ser porque el día uno de julio de dos mil dieciocho, la sociedad salimos a votar masivamente, para exterminar esos gobiernos corruptos, que no acaban de irse, pero ya llegó la 4T, y esta llegó para quedarse. Acompáñenme, por favor, a la información que le tengo, que es interesante, aquí tiene a nuestro presidente, pero antes quiero que vea esto, porque dice que la presa Los Pilares no se terminaba hasta que llegó el presidente López Obrador, ¿quién lo dio a conocer? Claudia Pavlovich, la gobernadora de Sonora, ella fue la que dijo esto, y aquí tengo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, por supuesto que voy a poner un extracto para que saber en contexto de qué se trata, y usted lo verá, vamos a ver. Échale, presidente. De privilegios, de atenciones, era un gobierno de ricos para ricos, con un pueblo pobre, esa fue la forma de gobierno durante el periodo neoliberal, ese fue el distintivo de los gobiernos neoliberales. Todo esto lo tenemos que estar subrayando, porque hay quienes quieren regresar a esa forma de gobierno, añoran, aspiran a que continúe la corrupción, los privilegios. gobiernos, esa es una característica de la oposición conservadora y hemos hecho el compromiso de transformar a México. Se va a acabar con la corrupción, se va a cerrar la corrupción del país y ya se está avanzando en ese propósito y se acaban los lujos en el gobierno, el derroche, los gastos superfluos, el presupuesto es dinero del pueblo y se va a destinar siempre a apoyar a la gente que más lo necesita para garantizar el bienestar de nuestro pueblo. De este lado en la entrada tenemos estantes que son para colocar sacos, chamarras, quizás tocado o calzado de los pasajeros. En el siguiente tenemos otro estante para colocar sombrillas en caso de lluvia. De este lado, si gustan pasar, está la oficina presidencial. La oficina presidencial está equipada, como pueden ver, con una caminadora, un teléfono satelital y un sofá de la cama. El sillón se puede girar 360 grados, en la parte de atrás es donde está el teléfono satelital. Las pantallas aquí también tienen contenido multimedia para ver durante el viaje. Si gustan, pasamos al dormitorio. El dormitorio está equipado con un baño completo. Tenemos un closet de este lado derecho y en la parte de abajo baúles para el almacenamiento de equipaje. El baño, a su vez, tiene una capacidad para usarse durante 30 minutos. Y tiene un closet del lado derecho para acomodar quizás batas. Ese es el avión atolero que dicen, que es un avión atolero, que es un avión chiquito y tan chiquito, ya ve todo, bueno, usted seguramente ya conoce todo lo que tiene. El presidente López Obrador no se subió a ese avión. No voy a ofender al pueblo, dijo el presidente, subiéndome a ese avión. Era un gobierno de ricos para ricos y los de a pie nunca fueron escuchados. Por eso esto da risa. Vea usted a la sobrina de Calderón, a Margarita Zavala, a Mariana, perdón, Mariana Gómez del Campo. Vea, la sobrina de los Calderón, señalada de corrupción y recibir sobornos. Ahora pide que pues hay que cerrar filas con el pan. Es el ridículo, escúchela. La creencia de Morena hacia los verdaderos problemas del país parece no tener límite. Están enfocados en distraer la atención en temas irrelevantes, pero a los que le pueden sacar raja política. No hay preocupación por los casi 440 mil casos confirmados de COVID-19 y más de 48 mil muertes que hoy nos colocan como el segundo país con más contagios en América Latina y el tercero con más muertes en el mundo. Es urgente algo tan básico como el uso del cubrebocas como política de Estado. El caso del avión presidencial, un espectáculo que nos costó a los mexicanos más de 37 millones de pesos mandarlo a Estados Unidos para traerlo de regreso. Luego tuvieron la penosa idea de rifar el avión, que es otra estrategia más para distraer. Urgen políticas públicas para proteger a las mujeres. El incremento de la violencia no para, ni en llamadas de emergencia, ni en violaciones, y mucho menos en feminicidios, asesinan 11 mujeres al día. Y porque sí hay de otra, es urgente implementar el ingreso básico universal para las 12 millones de familias que se quedaron sin ingresos, los empleados de las 150 mil tiendas de abarrote que cerraron definitivamente, o para los padres que ya no pueden pagar la escuela de sus hijos. El caso Lozoya, tan sonado, el escándalo, no puede ni debe ser un circo. Basta de simulación. Desde su extradición, que por cierto no puso un pie en la cárcel, llegó un hospital privado y hoy está en casa. Morena no está combatiendo la corrupción, está simulando nuevamente para sacar raja política. Los mexicanos no debemos distraernos con los espectáculos que se arman desde Palacio Nacional. Tenemos que seguir trabajando para salir adelante y entre todos construir esa mayoría que se requiere en la Cámara de Diputados, porque México necesita contrapesos. Y como sí hay de otra, hagamos equipo rumbo al 2021. Mañana puede ser demasiado tarde. Y aquí, aquí le recuerdan, mire usted, Mariana Gómez del Campo, desafortunadamente para la conservadora de oposición, la gente ha sido clara expresando el desagrado que siente hacia ella, su partido, el cual es acusado de recibir sobornos para la aprobación de la reforma energética de Peña Nieto. Literal, enfocada en desviar la atención sobre el pago de sobornos a tu personita y demás legisladores, pero te va a tocar. Todo se está haciendo poco a poco, el cambio se está dando. Que no te guste es otra cosa y tal vez es muy probable que no se termine de hacer las cosas, de hacer algunas. Pero en el próximo sexenio de Morena, se consolidarán las que falten. Que no te quepa duda, porque ustedes no volverán. Digo, más contundente no podía ser. Y mire usted a la regidora del PAN, que sale a regalar panes azules. O sea, ¿de qué tamaño está la desesperación en el PAN? Pues la atundieron, le dieron su arregladita en redes sociales a la regidora del PAN, Crisna Romero, quien a través de su página de Facebook dio a conocer, a través de una serie de imágenes, la integrante del PAN dio a conocer que, pues, ella iba a regalar este pan, pan azul también. Entonces, es regidora de Tlalnepantla, no hizo este acto pensando solo en el bienestar de los ciudadanos, sino también en un acto de publicidad. Pues, Crisna Romero pagó publicidad en Facebook para que diera difusión a este hecho, donde se pueden apreciar los panes azules y la funcionaria sonriendo mientras reparten el producto. Así andaba, mírela. ¿Qué tal? Pagando publicidad y toda la cosa, ¿eh? Y ellos, este, pues, no, ellos no distraen la atención. Ahí está, ni modo que no sea político esto. ¿De qué otra manera se lo puedo explicar si los hechos hablan por sí solos? Están desesperados, sí. ¿Qué es lo que quieren regresar al poder? ¿Qué es lo que les interesa el poder? Son unos vulgares ególatras embusteros. Ahí tienen los panistas. Ellos fifís, ellos de clase alta. No debemos distraernos con las conferencias de prensa mañaneras. Es lo que quisieran. Es lo que quisieran muchos. Brincos dieran. Pues, eso es donde se da la información. Ahora, otro tema por el asunto del avión. O sea, ¿quieren distraer la atención que Lozoya? Lozoya le toca hasta a Mariana Gómez del Campo. El caso Lozoya es emblemático. No es circo, es realidad. No, y tu tío no dura mucho libre. Mariana Gómez del Campo, que también fue legisladora cuando se repartieron los sobornos. Y no creo que no le haya tocado nada. Tampoco creo que se haya ido limpia en el sexenio de Felipe Calderón y su tía Margarita Zavala Gómez del Campo. Por supuesto que no. Se tuvo que llevar sus billetotes. Es de la clase pianista conservadora. Es de la oposición moralmente derrotada. Que si por el bien del pueblo se trata, deben terminar de irse en 2021. En eso estoy completamente de acuerdo. No le pueden apostar al olvido a un pueblo vejado, a un pueblo humillado, a un pueblo muy molesto, porque todavía no se llega a las cabezas principales de la gran corrupción de nuestro país. No vengan con cuentos a regalar panes azules. Entonces, esos, ustedes con su pan se lo comen. Y lo del avión, por favor, están hablando de un líder moral de toda su vida, un líder que no miente, no engaña y no traiciona. Que ustedes hagan ese juego, pues no entiendo que los chayoteros digan, oh, y así, lo hace así. No es cierto, de ahí está el presidente. ¿Qué le costaba no decir nada? ¿Qué le costaba vender el avión? No, pues ahí lo vendimos. No, el presidente es una persona honesta, es del pueblo y para el pueblo. Lamentamos mucho que ya no tengan ese poder para seguir saqueando el país, pero estamos barriendo las escaleras. Ahí disculpen. Esta es la labor de la cuarta transformación y nosotros como pueblo mexicano no debemos olvidar lo que recientemente pasó. Prianato, igual a corrupción, conservadores neoliberales. Amigas, amigos, están informadas, informados. Sí, aquí en ACM Canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Órale, pues, nos vemos, nos vemos. Nos vemos.